Jajaja Wuuu Al Bola no le queda la careta Jajaja 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 para el pendejo ¡Gracias! ...que solen aquí... somos dos autores que somos los autores de la FOMOS también que tienen que llevarse a la FOMOS y también con buenas voces como ustedes, oíos los teléfonanos, por lo tanto les invitamos la explicación de las plataformas de Roo y también... ¡¿Se cantó?! ¡¡Vamos ustedes, vueltos para la música! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.